bien mi gente tengo aquí ya todos los ingredientes que vamos a necesitar para sazonar las carnes como les había dicho al principio vamos a hacer pasteles en hoja de carne de res esta carne no es carne molida es carne picada miren el tamañito y carne de puerco que entonces tengo aquí cilantro pimentón verde cebolla sazón casero consome de pollo orégano pimienta paprika adobo boya de naranja jugo magi sazón completo este no tiene sal y vino ok así que vamos a empezar y bien mi gente tengo aquí ya todas mis viandas todas mis víveres todas mis cosas para hacer nuestro pastel es primero quiero repasarlo con ustedes para mostrarles porque me imagino que en sus respectivos países a lo mejor le llaman de otra forma aquí tengo plátano verde o plátano macho como le dicen en méxico tengo guineitos miren el tamaño de esto ven que son diferentes es más curvado y es más pequeño que el plátano no va a poner sólo así para que lo puedan ver y esto es ya usted habla la llama o el melón como le dicen por ahí eso es para los pasteles en hojas de plátano aquí ya lo tengo remojando miren lo tengo remojando y tengo aquí mi hoja de plátano que más adelante le voy a explicar cuál es el proceso por otro lado tengo aquí yo para simplificar me un poco yo la compro congelada miren cómo viene dice yuca rayada casaba es yuca y ahí le muestra la foto tengo aquí hilo para amarrar tengo papel encerado para fortalecer el empaque de la hoja de plátano ahora bien yo voy a rayar todos estos condimentos menos la yuca porque ya está rayada la voy a rayar con este rayador este lado usualmente lo hacen con este pero es muy tedioso uno tarda mucho y este es un proceso que de por sí es largo así que yo lo voy a hacer con un lado más grande citó para ir más rápido y le voy a mostrar cuando ya tenga la masa rayada bien mi gente voy a echarle los restantes de la leche evaporada que pensé que estaba grabando pero no es una lata completa para la cantidad de víveres que tenemos y le voy a poner dos sobrecitos de sazón goya con color y leer caldo magui le voy a echar una cucharada vamos a decir que una cucharada y media porque se la estoy echando copeteada porque cuando la carne esté yo le voy a echar la salsa de la carne o sea el líquido que deja la carne ya cocida se lo voy a poner aquí y ven miren qué belleza miren la cantidad que le voy a poner es aproximadamente 1 un octavo de cucharada así que como pueden ver miren cómo queda esto está muy tiene muy buen sabor y a la hora que preparemos la carne que le echemos la la salsa quedará aún mucho mejor ok así que seguimos vamos a ponerle vamos a ponerle un poco del del consome de pollo en polvo la mitad o un poco más del orégano porque es más puerco que carne de res y vamos a ponerle pimienta ok esto es al ojo por ciento ok vamos a ponerle jugo magui el bol vamos a ponerle entonces vamos a ponerle ahora vamos a ponerle vamos a ponerle pues vamos a ponerle otra y vamos a ponerle así vamos a ponerle y vamos a ponerle ¡Suscríbete! 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 Y ve mi gente, tengo aquí ya dos hornillas puestas, una para la carne de res y otra para la carne de puerco. Así es que voy a sofreír la carne y vuelvo con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Y le voy a poner las semillitas del asciote o vija, ¿ok? De esto lo vamos a poner a fuego bajo porque no queremos que se queme. Le estoy echando la salsa de la carne, la salsa que quedó, para darle sabor a nuestra yuca. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la masa de la yuca lista. Ahora sí. Ahí está. Bien, mi gente, quiero mostrarles el proceso de tratar a la hoja. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la parte que viene pegada al tallo del medio de la hoja. Vamos primero a secarla un poquito. Cuando la doblemos, la hoja no se nos rompa. Hay muchas personas que sí se lo dejan. Yo no. A mí me gusta cortárselo. Vamos a cortar este pedazo que no nos va a servir para nada. Ahí. Lo que vamos a hacer es que cuando vamos a doblar el pastel en hoja, lo vamos a doblar de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, de aquí me salen a mí, me salen tres hojas. Y bien, mi gente, ya tengo aquí todo lo que necesito para ensamblar mis pasteles en hoja. Tengo mi hoja quemada. Tengo la carne de res. Tengo aquí la medida. Miren. No sé si la pueden apreciar bien. Dos tercios de taza. La razón de esto es para que los pasteles nos queden del mismo tamaño. Ok. También tengo aquí pasitas. Lo siento, Mauro. Pero sí lleva pasitas. La puedo omitir si quieres. Y también tengo aquí mis aceitunas a picaditas. Ok. Tengo hilo. Miren cómo viene. El hilo viene así. Y tengo una brocha para poner el aceite en la hoja. Nuestro pastel en hoja. Voy a hacer uno o dos en cámara y ya después le muestro el producto final. Agarro mi brocha. Miren qué bella se pone la hoja. Miren. La vamos a mojar bien de este aceite. Y vamos a agarrar nuestra porción de masa. Aquí está. Con la misma medida pueden echarlo así. Esparcirlo en la hoja. Para ponerle entonces la medida de la carne. Eso es a su propio criterio. Ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran. Yo le voy a poner mucha cantidad. Porque no me gustan los pasteles en hoja que sean más masa que carne. Ok. Así que ahí está. Vamos a ponerle también pasitas. Mauro. Sorry. Ahí está. Y envolvemos. Vamos a ponerle. y voy a hacer uno o dos en cámara y ya después le muestro el producto final agarro mi brocha miren qué bella se pone la hoja miren la vamos a a mojar bien de este aceite ok y vamos a agarrar nuestra porción de masa aquí está con la misma con la misma medida pueden echarlo así esparcirlo en la hoja para ponerle entonces para ponerle entonces la medida de la carne eso es a su propio criterio ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran yo le voy a poner mucha cantidad porque no me gustan los pasteles en hoja que sean más masa que carne ok así que ahí está vamos a ponerles también unas pasitas no le vamos a poner mucha sobra la carne mi gente sobre la carne y le vamos a poner nuestras aceitunas ok ahí está y ahora sí vamos a el proceso de envolver vamos a traernos y a unirlo de esta forma vamos a doblar de esta forma para que no se nos salga por ningún lado nuestra masa vamos a doblar de esta forma lo echamos para adentro lo traemos hasta acá le podemos devolver un poquito así si ustedes ven que se le está saliendo la masa pues lo que tienen que hacer es ponerle menos cantidad de relleno o de masa de cualquiera de las dos cosas que ustedes quieran vamos a envolverlo ahí está y le vamos a poner nuestro hilo vamos a amarrar de la forma lo traen así y aquí justo aquí van a traerlo de esta forma vuelven y lo traen por acá y lo aprieta no mucho obviamente para que no se les vaya a salir ahí está yo para distinguir cuáles son los de yuca y cuáles son los de plátano lo voy a hacer de esta forma ahí está miren qué bonito quedó perfecto ok así tiene que quedar le vamos a hacer otro no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien mi gente, yo sigo aquí envolviendo mis pasteles en hoja y vuelvo cuando ya haya terminado. Ok? Y bien mi gente, miren esta belleza. Voy a probar primero el de plátano. A ver. Oh my God. This is good. A ver. Wow. Yo no lo puedo explicar. Yo quisiera que ustedes estuvieran probándolo aquí conmigo. Esto está delicioso, delicioso. Y no le voy a mentir. Es un platillo que aunque se cocina solamente o se hace solamente una vez al año. Bueno, usualmente se hace para navidad. Lleva muchísimo trabajo. Ustedes se van a dar cuenta, es un proceso cada cosa. Usualmente en todos mis videos yo muestro todos los ingredientes juntos, pero esto era mucho para mostrar. Así que vamos a probar ahora el de yuca. Miren que bonito el color del de yuca. Recuerden que el de yuca es con carne de res. Oh wow. Mmm. I like it. Delicioso. Yo no sé cuál me gusta más, si el de yuca o el de plátano. Está delicioso. Mi gente, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Este video va para toda mi gente que me ha pedido que haga pasteles en hoja dominicano. Y bien, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Espero que todos les gusten y que lo vean, lo compartan. Y me regalen dedito arriba. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y será hasta la próxima. Chau.